Yo lo voy a confesar, soñé contigo anoche, si tu por un chiste te pones bravo, si te hago el cuento hasta aquí, vaya Yo no me pongo bravo por bobería Carlito, no me pongo la bobería, no fue una bobería, fue un sueño y de esos sueños que cuando tu duermes profundamente parecen que de verdad lo estás viviendo, tu me entiendes, es una cosa así que es real, que lo sientes real, si si totalmente, y cuando te despertaste, no, no sabes, no te voy a hacer el cuento como me desperté, no, un toro, empezaba vuelta por toda la casa como un loco, no, no, por poco te llamo, en serio me hubiese llamado, te voy a llamar, pero a que hora fue, a que hora fue, cuatro y pico era, cuatro y pico de la mañana, no, yo estoy durmiendo, ya en los brazos de morfeo, a las cuatro y media de la mañana me desvelé, me dije, no puede ser, como yo con mi compañera de trabajo, como alguien que yo quiero y respeto tanto, pero era algo erótico, no, 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 súper erótico, erótico, una bobería, no, súper, pero súper, súper erótico Pobrecito, y no te puedes ni imaginar nada, porque como no has visto nada, es imposible imaginarse algo, imposible, yo sé, pura fantasía, pura fantasía, imaginación, tienes buena imaginación Pobrecito, hay una realidad, es cierto que yo no he visto nada, es cierto, obvio, pero me has hecho cuentos Imposible, no, imposible, no, imposible, si nada más te hago un gesto, no, si nada más te hago una seña, no, tú vas a saber Imposible que te hayan contado, porque yo con la farándula no me meto, no, si no es de la farándula Búscame un novio que haya tenido en la farándula ¿No es de la farándula? ¿Seguro? Bueno, el primero nada más, el primero nada más Sí, pero el primero no cuenta El primero nada más, pero eso fue cuando tenía 16 años y eso no cuenta 16, 17 Fue un mal momento 17 creo que tenía Fue un mal momento No, no puedo decir eso Tú lo dijiste aquí No, yo no he dicho que Tú lo dijiste aquí No, 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 no me he...